¿Qué vamos a hacer con esto? Esto es una Boston Shaker. Tenemos una parte grande y una parte pequeña. El hielo va en esta parte, en la parte grande. Vamos a poner nuestra parte pequeña de esta forma. Vamos a servir de vuelta 45 mililitros de Jack Daniels número 7. Vamos a agregar 30 mililitros de almíbar simple o jarabe de goma. Vamos a poner el jugo de un limón entero, de esta manera. Vamos a cortar medio limón más. Los ingredientes. Clave esto, yo no quiero agregar agua. Ahí va, de hielo. Voy a ponerlos ahora en la parte grande de mi Boston, de esta manera. Y voy a batir con mucha fuerza para que se unifiquen los ingredientes. Y ahora siempre hago algo que no lo hagan en su casa, pero... Voy a utilizar un vaso trago largo de vuelta, o highball. Hielo. Vamos a poner lo que batimos recién, refrescamos y unificamos. Agua mineral. Voy a unificar el agua con gas. ¿Cómo lo voy a decorar mi cóctel? Con un poco de menta, en este caso. Entonces tenemos... Jack Daniels número 7. Almíbar simple, jugo de limón, agua mineral. Importante la menta que le va a dar color y va a equilibrar con las notas aromáticas nuestro cóctel. Y un gajito de lima como para decorar nuestro cóctel. Claro. habenos los que másalen, asegú объordin ihn a suatuar nuestro cóctel. Chau. 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 athlete 2030 Chau.